M&M Pro Billy Rivera He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tengo que mantener mi balance pero todavía fallo Pero ahora me siento tan difícil Right into your arms, I swear, girl Right inside you, baby, and it's so warm Yeah, yeah, yeah Love without a cause Oh, no, baby, you trapped inside my own Quiero ser tuyo completo pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Don't touch me Just really love me Way past forever Yo te no me empanezco del corazón Y por tu amor sufriré a mil años y con mucho honor Trying to become, but my chest keeps pounding Trying to swim, but it's like I'm drowning I've never done No片i No, I've never used love No, baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Oh, no, 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 no Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Promise you'll hold me Don't touch me Love me, way past forever Temo que me dejes en el abandono Baby, tú eres frío, lleno en mi color I realize, yeah, yeah Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Prométeme, mami, promise you'll hold me Don't touch me, love me, no way past forever Oh, da, là, là, là Yeah, yeah, yeah M&M Pro